Los niños con enfermedades crónicas pueden pensar que son únicos en el mundo, que todos los demás niños son sanos, que no tienen ningún problema, pero por ejemplo, lo que es el nivel de problemas de peso es algo que está muy generalizado. Entonces, bueno, que tengan una aplicación que pueda coincidir, que otro niño también la tenga en el móvil, que les favorezca a los dos poder animarles a hacer ejercicio, puede hacer que normalicen la enfermedad. Muchas veces cuando les presentas, entre ellos aquí en la sala de espera, o haces cosas grupales, les emociona mucho ver otra persona que tiene diabetes. Como ahora, en la situación que hay hoy en día, tampoco puedes estar juntando a gente sin un motivo de peso, el tener una aplicación como esta, o ver que un chatbot te escribe un mensaje de te has mirado, te hace sentirte primero mucho más comprendido y luego eso, que no eres el único que tiene que tomar esas decisiones.